Bueno, y un supuesto narcotraficante que era buscado por Estados Unidos para ser juzgado en una corte de Nueva York fue arrestado en Moca por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas. El detenido fue identificado como Jeremy Damon García López, residente en una suntuosa mansión ubicada en el sector Los Reyes, en Moca, tras ser acusado de ser el presunto cabecilla de una red integrada por otros dos dominicanos que fueron extraditados. García López fue apresado en cumplimiento de la Orden 2612 emitida por la Suprema Corte de Justicia a requerimiento de la Procuraduría General de la República. El supuesto narcotraficante tiene 10 cargos criminales pendientes por conspiración para traficar con heroína, cocaína y otros narcóticos en Estados Unidos. Otros detenidos por pertenecer a la red de García López fueron Ricardo Almonte, Argelis Bretón, Kelvin Bretón, José Cruz Cruz, Emilio Lora y Emanuel Polanco.